Bueno mi gente, hay una noticia que ha estado circulando dentro del ámbito un tanto político-social, que son tal vez temas que voy a tratar en el canal, a ver si ustedes están interesados, a ver cómo me va, aparte obviamente de las noticias de cine que hemos estado cubriendo, pero Jimmy Camus, ustedes saben que yo he hablado de él en el pasado, la última vez que hablé sobre él fue con respecto a los Oscars, que él ha sido el host, el conductor, que el tipo está supuesto a ser un supuesto comediante, pero es horrible señores, la comedia, él le parece que tiene un repelente para la comedia, pero bueno, Bueno, recientemente él ha estado en la noticia porque estuvo en su programa de Late Night Show, ¿verdad? Diciendo de que, bueno, él vino de vacaciones y fue a Japón con su familia, y bueno, en este video de eso que vamos a hablar, él supuestamente quedó sorprendido por la limpieza y el orden del país, destacó la diferencia entre la limpieza percibida en Japón y la falta de limpieza que experimenta en los Estados Unidos, recuerden, él vive en Los Ángeles, sabes que en Los Ángeles, California hay un problema serio de, ¿cómo se dice? de indiligentes, ¿verdad? Hay mucha suciedad, hay jeringuillas en las calles que utilizan los indirigentes obviamente para usar drogas, un problema mental y de indirigencia serio, ¿verdad? Y eso está presente, vamos a decir, en las principales ciudades de los Estados Unidos y de muchos otros países también. Yo recientemente estuve en Francia hace unos cuantos días y obviamente también vi ese problema, obviamente no al nivel que lo veo aquí presente en la ciudad de Nueva York, aún en las áreas, entre comillas, más ricas. Pero bueno, vamos a hablar de este punto y quiero decirles desde ahora a ustedes que obviamente a mí me encanta la cultura japonesa, no he visitado Japón, es uno de los países que posiblemente visitar en los próximos, el próximo año, el próximo dos años, la mujer me tiene loco que quiere ir a Japón, los hijos míos quieren ir a Japón también, ustedes saben, Pokémon y todo eso, bueno. Pero sí, gran fanático de la cultura japonesa, pero a la vez yo soy un ferviente defensor de los Estados Unidos, yo vivo aquí, he estado aquí por los últimos 17 años, prácticamente la mitad de mi vida, todo lo que sé, todo lo que tengo, desde mi educación hasta mi familia se lo debo a este país y estoy muy agradecido por eso. Aunque reconozco de que obviamente hay muchísimos problemas aquí, muchísimos. Yo estoy bien consciente de los problemas de los Estados Unidos como nación, como gente, como país, como todo, como cultura, pero también sé lo grandioso y el rol que tiene este país en el mundo, sabe, basado en el conocimiento que tengo que admitir que es un tanto limitado. Así que yo sé que muchos de ustedes que escuchan este canal y están pendientes de las cosas de cine y todo eso, pues hemos estado campeonando mucho a Japón y todo eso y obviamente yo lo apoyo. Pero cuando tú lo pones bajo este contexto de que bueno, Japón es esencialmente un mejor país que los Estados Unidos y se puede estar de acuerdo en ciertos aspectos, por ejemplo, en ese aspecto de la limpieza, claro que sí, pues la cultura japonesa valora la limpieza y eso tiene que ver con la cultura. No todos los países valoran la limpieza a ese mismo nivel, tú me entiendes. Hay países europeos que son así, hay culturas que realmente valoran, mientras que otras no. Tal vez eso es algo racista, tal vez decir, pero esa es la realidad. Hay países de, qué sé yo, Sudamérica que, you know, Centroamérica, Caribe, que están teniendo problemas, tú sabes, con basura, etcétera, etcétera. Pero también hay otros que son un poquito más medidos, un poquito más, qué sé yo, organizados. Puedo mencionar a Costa Rica que he visitado dos veces. Estupendo país. Bueno, la cuestión es que sí, hay una cultura de limpieza y esta cultura ha estado, tú sabes, prácticamente presente a través de la población. Ahora bien, ¿por qué es Japón tan limpio? Bueno, hay muchos factores. Primeramente, las leyes son durísimas. En Japón, tú entiendes, si tú tiras basura, pues prácticamente tú puedes hasta ser condenado por cinco años de prisión por tirar basura, tú me entiendes. Littering, ensuciar. Mientras que aquí a veces, tú me entiendes, tú puedes, qué sé yo, tirar basura y los policías ni siquiera se molestan en hacer su trabajo. A veces yo como persona tengo un desperdicio que votar y a veces tengo que caminar varias cuadras y no encuentro un zafacón o si lo encuentro está lleno. O sea, definitivamente hay problemas sistemáticos y problemas culturales porque obviamente no todo el mundo va a tener la disciplina de, qué sé yo, guardarse esa cáscara de guineo y caminar tres calles hasta que eventualmente tú encuentres un zafacón para poder votar. La mayoría de personas simplemente lo va a tirar y va a seguir para adelante. Así que sí, claro, hay un problema sistemático en cuanto a tal vez la infraestructura, dependiendo del lugar donde tú te encuentres, donde tal vez necesita más, qué sé yo, dispositivos para desechar o contenedores para desechar basura. Pero también la persona no tiene la disciplina de hacer el esfuerzo y no votar basura. Yo recuerdo que una vez estaba con un amigo y estaba manejando y tenía, qué sé yo, un pote, un cántar, no sé, estaba manejando y bajó la ventana y lo tiró por la calle. Le digo yo, oye, ¿por qué tú tiras eso? Y dice, no, no, yo estoy queriendo trabajo porque a yo al tirar esa basura en la calle, a alguien le van a pagar para recogerla. Y yo, wow, qué barbarazo, aqueroso. Pero bueno, la cuestión es que ya, si tú sabes que tú corres el riesgo de tener cinco años en la cárcel, pues tú te vas a preocupar mayormente por no durar cinco años en la cárcel, de crear un trabajo, de que alguien venga a recoger esa basura. Así que, número uno, las leyes estadounidenses no son tan fuertes porque aquí se valora mucho la libertad y todo eso, al punto de que las leyes tienden a ser un tanto suaves, mientras que en Japón obviamente son durísimas y no creo que los estadounidenses estén dispuestos o Jimmy Camus está dispuesto a decir, bueno, sí que te den cinco años de prisión por tu tirar esa lata de Coca-Cola vacía en la acera. Otra cosa que no podemos ignorar, Japón es un país extremadamente homogéneo. Creo que el noventa y pico por ciento de personas en Japón son, adivinen qué, japoneses. No, no son dominicanos como yo, no son mexicanos, no son españoles, no son europeos, no son africanos, no son del Medio Oriente, son japoneses. Las leyes migratorias de Japón son extremadamente estrictas. Es un país homogéneo, es un país, qué sé yo, que algunos lo podrían considerar tal vez un tanto, o sea, esa es la realidad. En un país de Occidente, con las leyes migratorias que tiene Japón, lo considerarían un tanto, vamos a suponer, racista, ¿verdad? Bueno, están los países de Scandinavia, de arriba por ahí como Nowhere, Sweden, Dinamarca, que son un poquito fuertes con la inmigración también y son, bueno, son blancos, son europeos. Pero bueno, esas son la excepción, ¿verdad? La mayoría de países europeos de Occidente pues tienen flexibilidades en cuanto a la política migratoria porque están realmente mimicando a los Estados Unidos. Pero bueno, en general, Japón es durísimo con la inmigración. Tú no puedes de que llegue a Japón y me voy a ser japonés, mientras que aquí en los Estados Unidos tú llegaste legalmente, ¿verdad? Y ya en cinco años tú eres ciudadano, tú puedes aplicar para la ciudadanía y eres ciudadano. Te naturalizas, tal y como yo hice, ¿verdad? Y muchos de mis familiares. También, ¿qué pasa? Sí, todo eso aplica. Japón es limpio, número uno, por la cultura. Número dos, por la inmigración, porque se ha mantenido un país homogéneo. Y número tres, por las leyes, ¿tú me entiendes? Por las leyes. Ahora, ok, los Estados Unidos tienen ley hemafloja, obviamente no son homogéneos. Aquí hay de todo, de toda clase. Y número, las leyes no son homogéneos. Y también la gente, ¿tú me entiendes? Y eso tal vez tiene que ver con la inmigración. Cuando tú dejas personas venir de toda clase del mundo, pues van a entrar culturas de toda clase. Unos valoran la limpieza, otros no. Otros valoran el orden, otros no. Así y así sucesivamente. Aún así, obviamente, ¿es los Estados Unidos un caso perdido? Claro que no. Este es el país más próspero en la historia de la humanidad. Y sí, aquí sí entro yo. Yo sé que voy a entrar en problemas porque hay personas que van a sacar números. Van a decir, bueno, China ahora mismo tiene una mejor economía. Pero bueno, estamos hablando de ese otro tema que yo no le tengo miedo para nada. A mí la población de China, igualmente la de Japón, es extremadamente envejeciente. ¿Me entiendes? Y cuando los países no tienen hijos y no procrean, pues obviamente los adultos están trabajando. Y eso es lo que se ha aumentado en el país. Pues la única solución es o tener hijos, lo cual inevitablemente baja la producción porque las personas van a tener que dedicarse a sus hijos. Tal vez las mujeres van a salir de la fuerza laboral. O la opción es traer, tú sabes, inmigración, traer otras personas de otros países para que hagan el trabajo que los nacionales no pueden. Lo cual no está en la palestra de los chinos, ni de los japoneses, ni de los coreanos. O sea, esa gente no. Esa gente son lo de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso los Estados Unidos entonces ha estado pagando este precio, ¿verdad? Es un tira y jala. Sí, tú tienes un país multicultural que se va a ver feo porque hay de todo aquí. Va a haber gente sucia, va a haber gente sin cultura, va a haber gente sin educación, que van a fear el país, que van a cometer crímenes, que van a hacer un montón de cosas. Pero a la vez tú vas a tener una mayor cantidad de personas que van a venir, van a trabajar, van a innovar, van a emprender, van a hacer todo eso. Y entonces el resultado es una nación rica, una nación con movilidad económica, donde tú puedes venir a este país, comenzar pobre y terminar clase media, clase media alta. Y quién sabe, tal vez hasta rico, dependiendo de tu innovación, de tu lo que sea. Yo sí te puedo asegurar algo aquí. Tal vez yo no pueda asegurar que nadie va a ser rico, pero yo te puedo asegurar de que si trabajas duro, si eres disciplinado, si tienes educación financiera, tú vas a estar mejor posiblemente que en cualquier otro lugar del mundo. Y esa es la realidad, y eso se puede ver cuando tú examinas el GDP, creo que en español es PIB, no sé exactamente lo que se llama en español, pero el GDP, Gross Domestic Product Per Capita, o sea, por persona, ¿verdad? O sea, ajustado por persona, porque obviamente tú vas a tener un país como los Estados Unidos que tiene, qué sé yo, 230 millones de personas. Pero bueno, el punto es de que la clase de ingresos medios en los Estados Unidos es que casi 80 mil dólares casi, 70 y pico, 76 mil dólares al año, si no me equivoco, mientras que Japón creo que es cuánto, 40 y pico. O sea, la diferencia es significativa, ¿tú me entiendes? Por eso, y eso es lo que pasa. Y este tema ya para terminar, eso es algo que yo estaba hablando cuando estaba en Francia, en uno de los viajes me topé con un indio de India, pero que vive en, ¿dónde que vive? Vive en Suecia, vive en Suecia, tiene un buen trabajo, obviamente el tigre no se callaba, hablando de qué tan buen trabajo tiene, de qué tanto dinero gana y de qué tan bueno su país es. Bueno, él estaba hablando de que gana muchísimo dinero, ¿tú me entiendes? Pero realmente cuando él me está diciendo que lo que gana son 70 mil dólares al año, digo yo, está bien, ok, yo no voy a hablar de dinero, pero eso no dediqué tanto. Pero ok, tal vez para su país, en Sweden, tal vez eso es suficiente. Según tengo entendido, el dólar, el cambio con Sweden, no sé si son qué, tengo que buscarlo, 10 o 40, no recuerdo, el hijo lo mencionó. El punto es de que la cultura es diferente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Allá, porque obviamente quieren venderte a Sweden, o por lo menos él a mí, yo no sé si él creía que me iba a comer con yuca, pero yo lo sembré ahí mismo con un par de preguntas solamente. Ah, no, que en Sweden todo está pago, la educación, el seguro médico, qué sé yo qué, tú no tienes que preocuparte por nada. Allá la gente no tiene que preocuparse por ahorrar ni nada de eso, porque tú sabes, el gobierno te va a resolver cuando ya tú te vayas a retirar. Y obviamente eso es un concepto un tanto, tú sabes, esa es la cultura de Sweden, de, ¿cómo se dice Sweden en español? Suecia, ¿verdad? De que confían, la población confía grandemente en el gobierno, el gobierno te va a solucionar. Tú pagas, trabajas, o sea, los impuestos del 52%, me dijo él, o sea que sí. Si tú ganas 100 dólares, o sea, el gobierno te va a coger 52 de tu cheque, por lo menos en el bracket de income que él tenía, ¿verdad? Pero bueno, esa es la cuestión. Prácticamente están cogiendo la mitad de tu salario, obviamente, para así sostener los programas sociales, educación, salud y tal vez jubilación en el final. Ok, perfecto, pero todo eso está bajo la premisa de que todo va a estar bien en el futuro. Y sabes una cosa, yo me pregunto, pero eso es anti-humano. Los humanos siempre se van a preocupar en el futuro. ¿Cómo tú vas a ingeniar una sociedad completa que no se preocupe en el futuro porque cree que el gobierno lo va a solucionar todo? Eso es realmente anti-humanidad. Los humanos no piensan así. Y también un tanto aquí en los Estados Unidos no se piensa así. Tú no piensas que el gobierno te va a rescatar. Tú piensas en tu trabajo, tú piensas en ahorro, tú piensas que cuando tú llegas a un punto de jubilación, tú no tengas que depender de nadie, de que tú hayas hecho tu diligencia para que todo lo tuyo esté ahí. Entonces yo me pregunto, ok, ¿cómo esta nación puede llegar a ese punto sin pensar en, sin preocuparse en el futuro? Bueno, o sea, tú no piensas en el futuro, tú no piensas en ninguna crisis, tú no piensas en lo que pueda pasar. Y especialmente lo que está fuera de tu borde como país. Y eso es específicamente donde llegué y eso fue ahí donde lo sembré con respecto a ese país de Sweden, ¿verdad? De Suecia. No, nosotros no podemos hablar realmente de la política extranjera. ¿Por qué? Porque eso está fuera de su país. Tú no puedes hablar mucho de lo que está pasando entre la guerra de Ucrania y Rusia. Tú sabes, porque eso desestabiliza y crea poca confianza en el futuro. Y recuerden, el punto es de que tú no puedes crear una sociedad que no tenga completa confianza en que todo va a estar bien en el futuro para que eso funcione. Porque si tú estás dando literalmente la mitad de tu sueldo a un gobierno que tú crees que en el futuro no va a existir, pues tú vas a decir, no, espérate, tú no me vas a coger la mitad de dinero cuando yo no sé si todo va a estar bien en el futuro. O sea que para tú llegar al punto donde tú literalmente le estás dando la mitad de tu cheque al gobierno, es porque tú estás seguro de que ese gobierno te va a resolver en tus años postreros. Y si eso es cierto, pues entonces tú estás asumiendo de que no va a haber una catástrofe, de que no va a haber una guerra, de que no va a haber un problema que esté fuera tal vez de la mano de ese gobierno. Como digo, una guerra global, desestabilización económica de la región, como está pasando Europa debido a la guerra, etc. ¿Saben qué? Países como ese pueden crear una sociedad así porque países como los Estados Unidos, hasta cierto nivel, están ahí como policías, ¿verdad? Están literalmente teniendo una sociedad, vamos a suponer, inferior. Esa es la realidad. Pero a la vez con un montón de gente de toda clase que asegura o trata de asegurar, tú me entiendes, la estabilidad del área. Estados Unidos son la policía realmente ahora mismo, tú me entiendes. Así es la realidad, ¿sabes? Ya para el final de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Francia, bueno, a Francia le dieron, déjame ni hablar de los franceses, yo estaba allá, pero bueno. Pero Inglaterra literalmente, como quien dice, salió de la cabeza y dijo, bueno, Estados Unidos, tú toma control ahora y eso es lo que ha estado pasando. Para que el mundo o para que países de esa manera lleguen, creen sociedad con tal premisa de que todo va a estar bien en el futuro, tú tienes que tener una garantía. Y esa garantía, pues, es los Estados Unidos. Tú me entiendes. Y los Estados Unidos están pagando el precio culturalmente en cuanto a inmigración y todo eso, que tiene sus lados buenos y su lado malo. Y como digo, yo me he beneficiado de eso, pues yo estoy aquí, yo soy inmigrante, yo no nací aquí. Pero a la vez yo entiendo que prácticamente el país está tomando una carga que tal, yo le soy beneficio a este país porque yo vine aquí a trabajar, pero yo sé que como yo, tal vez hay tres más que no, que lo que vinieron fue ensuciar, a delincuenciar, etcétera, etcétera. Eso es un riesgo. Igualmente Japón. Japón no tiene que preocupar. Ya ustedes saben dónde está Japón, ¿verdad? ¿Y quién protege a Japón? Los Estados Unidos, ¿verdad? En cuanto a no tienen ejército, etcétera, etcétera. Bueno, eso se planteó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el punto es de que estos países pueden simplemente operar como ellos quieran. Japón puede operar como le da la gana, tener 97% de su población completamente japonesa, homogénea, sin que nadie le diga, hey, pero ve acá, y esa xenofobia ahí, ¿tú entiendes? Tú no estás dejando entrar a nadie, ¿qué es lo que te va a pasar? No, esa es mi cultura, déjame aquí tranquilo, ¿verdad? Y cuando las cosas exploten, yo estoy seguro que lo que van a tener que salir corriendo son los Estados Unidos y los americanos con los tanques y la bomba y toda la vaina, y a solucionar todo, ¿verdad? Porque estos países que están comoditos ahí solamente, no para ellos, ¿tú me entiendes? Sin tener que realmente preocuparse en el futuro de esa manera militarmente. Bueno, eso es lo que yo quería hablar. Jimmy Camus, está bien, que siga para Japón, que siga en esos baños que te lavan el trasero con agua, etcétera, etcétera. Podemos crear una sociedad así, pero ¿cuál va a ser el precio que va a pagar? ¿Cuál libertad van a ser violadas? ¿Están dispuestos ellos a darle cinco años de prisión a una persona porque tiró una cáscara de guineo en la acera? Yo lo dudo. ¿Están dispuestos ellos a limitar la inmigración, tanto legal como ilegal, drásticamente al punto de que la población estadounidense sea el 97% de blanco? ¡Ja, imposible! No, ya eso nunca va a suceder en este punto, ya que estamos todos mezclados, pero eso es lo que Japón ha hecho. Y por eso tiene una sociedad limpia, tiene una sociedad organizada por esas leyes, por esa cultura y obviamente también por la seguridad que provee, vamos a suponer, la potencia. Tú me entiendes los Estados Unidos que sabe que no tienen que invertir tal vez en seguridad militar porque, you know, está la seguridad de que nosotros estamos a proteger, etcétera, etcétera. Aunque creo que eso está cambiando poco a poco con el crecimiento de China, etcétera. Pero eso es otro tema. El punto es que déjame saber lo que te piensas en la sesión de comentarios con respecto a esto. Japón, buenísimo. Yo estoy seguro que es bien limpio. ¿Pero tú crees que yo voy a preferir vivir en Japón? Yo no creo. Yo creo que conozco un youtuber que está ahí en Japón. Dime, muchachos. Yo sé que tú lo estás pasando bien, claro. Pero no creo que el mundo... Yo no veo a la gente corriendo para Japón. Yo no veo a la gente corriendo para Japón. ¿Verdad que no? Es por alguna razón, ¿verdad? Por bien o por mal. Aunque, como digo, la cultura es excelente y que sigan haciendo mangas y buenas películas. Pero bueno, déjame saber lo que tú piensas en la sesión de comentarios con respecto a este tema. Si te gustó este video, suscríbete para más y también, obviamente, si tienes algún otro tema que te gustaría que hable. Y claro, déjame saber en la sesión de comentarios qué tan equivocado estoy con todo lo que dije. Pero bueno, si te gustó, suscríbete. Bye. Me quité. Bye.